Eres de hurra o tal vez no Eso ya no importa pues aquí vivirás Un ambiente con calor de bondad Este es el paraíso que te va a encantar Y vives ahorrado y extrañas ahorrado Tu familia es currado y nada más Inspiración divina que tuvo Dios Te puso sus ojos y la bendición El penderisco, el pesetas y la zancose A veras sonó un poco de lo que hay para ver Y vives ahorrado y extrañas ahorrado Tu familia es currado y nada más Vamos pa' ahorrado Tierra de historia y de futuro Mujeres lindas, gente honesta Es día de fiesta Mujeres lindas, gente honesta Mujeres lindas, gente honesta Y sombreros, caballos y caballeros Anímense y vamos todos a bailar Vamos pa' ahorrado Mujeres lindas, gente honesta Mujeres lindas, gente honesta Mujeres lindas, gente honesta Mujeres lindas, gente honesta Y el queso dulce lo pruebes a tu palabra Mujeres lindas, gente honesta Es fiesta y cola para el mundo entero Mujeres lindas, genteontajas Puedes comprar o vender en la feria del pueblo Y aunque violento algunos años atrás, la cosa sí que está buena que revancho de paz. Y vives ahorrao, y extrañas ahorrao, tu familia es currao y ni nada más. Vamos pa' ahorrao. Tierra de historia y de futuro, mujeres lindas, gente honesta, es día de fiesta. Valle de ponchos y sombreros, de caballos y caballeros, anímense y vamos todos a bailar. Vamos pa' ahorrao. Valle de ponchos y sombreros, de caballos y caballeros, anímense y vamos todos a bailar. Vamos pa' ahorrao. Vamos pa' ahorrao. Vamos pa' ahorrao. Gracias.